¿Has sentido maripositas en el estómago? Eso es porque probablemente hayas nacido entre el 65 y el 80, lo que te convierte en un miembro de la generación X. Esa generación que vio nacer internet, que vivió los primeros divorcios, que hacía sus clases de aeróbic viendo a Leticia Sabater, que vivió la movida madrileña y que pasó del papel a la pantalla. Esa generación puente que vivió la entrada de la tecnología en los puestos de trabajo. ¿Cómo son las personas de la generación X en el trabajo? ¿Por qué las necesitas para triunfar? Hola, soy Coral y te vengo a hablar del mundo de los recursos humanos de una manera fácil, clara y entretenida, como todo lo que hacemos en Factorial. Los Gen X son los hijos de lo convencional y lo transgresor. Vivieron la mili, pero también la ruta del bacalao. Vieron la tecnología nacer y se adaptaron a ella, integrándola en sus puestos de trabajo. Los miembros de esta generación en este momento rondan entre los 42 y los 57 años. El boom de la tecnología a unos les pidió muy jóvenes y a otros no tanto. Entonces, aunque formen parte de una misma generación, no tienen la misma relación con el mundo digital. Personas que nacieron a mediados y finales de esta generación y tenían trabajo de oficina, se familiarizaron rápido con máquinas de escribir, fotocopiadoras, máquinas de fax, los primeros móviles e incluso calculadoras de mano. Son la generación que predomina en el mundo laboral, son un 45%. Vamos, que si tienes una empresa con 100 empleados, 45 de estos serán Gen X. Son prácticamente la mitad de tu plantilla. Y por esto te vengo a hablar de ellos hoy. ¿Cómo son? ¿Cómo trabajan? ¿Qué buscan? Esta generación vivió los primeros pasos de la digitalización en los puestos de trabajo. Fueron los primeros en trabajar con esto. Han vivido las jerarquías estrictas, los ascensos por antigüedad y el respeto y un poco de miedito al jefe. Ahora las jerarquías son flexibles, asciendes por meritocracia y tu jefe ya no lleva un traje y se sienta en un despacho en una mesa de madera de roble. Lo tienes en la mesa de al lado con unas Nike y bebiendo un chai latte. En resumen, esta generación ha vivido a lo largo de su carrera profesional un sinfín de cambios y han aprendido a adaptarse a ellos, pero también han sido criados en un mundo que funcionaba de otra manera. Por lo tanto, te encontrarás Gen X que estén milenizados y otros que necesiten más apoyo a la hora de cambiar la mentalidad y adaptarse al nuevo modus operandi y nuevas tecnologías. Esta generación tiene mucho que enseñar a otras y como responsable de recursos humanos tienes que saber cuáles son las áreas de mejora, pero también sus puntos fuertes. Esos aspectos que pueden beneficiarte a ti y a tus equipos. Un 40% de esta generación no tiene carreras ni másteres y un 38% se metió en el mundo laboral sin experiencia alguna. Son personas que han aprendido a trabajar metiéndose en el barro. No tendrán tantos estudios como las generaciones que vienen después, pero sí tienen años de experiencia laboral. Uno de sus puntos fuertes es que han vivido dos maneras de trabajar. Son la última generación que sabe doblar un periódico en condiciones y que ha aprendido a buscar información y moverse en plataformas digitales. Esta visión más amplia sobre el mundo laboral los hace más aptos para liderar equipos de todas las generaciones, tanto millennials como boomers. Su experiencia les ayuda a empatizar con todas las maneras de trabajar y edades. Los millennials tan solo muestran un 30% de fidelidad por la empresa en la que trabajan. Sin embargo, la generación X busca crecer dentro de una misma empresa y reflexionan mucho más a la hora de hacer cambios en su vida laboral. Aprovecha esta oportunidad. Si les ayudas a crecer dentro de la empresa, es menos probable que se te vayan a la competencia. ¿Qué? ¿Cómo les ayudó a crecer? Pues con planes de carrera y hojas de ruta, por ejemplo. Si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, mira los vídeos que te dejo en la descripción. Otra manera de hacerles crecer es ofreciendo formaciones y clases de idiomas. ¿Qué formaciones? Pregúntale. ¿Qué necesita? ¿Hacia dónde quiere ir? Tú mírate los vídeos de planes de carrera que entenderás mucho mejor de lo que te estoy hablando. Los GNX quieren llevar equipos, quieren tener estabilidad familiar y crecer. Si no lideran aquí, liderarán en otra empresa. Tú verás. Hablando de familia, para ellos es muy importante. La mayoría tiene hijos o yo que sé, mascotas a las que cuidar. Ofrece planes de conciliación familiar, que sientan la libertad de poder encontrar un equilibrio entre lo personal y lo laboral. Y por último, como a todos, una palmadita en la espalda de vez en cuando. A esta generación le gusta que le valoren el talento y la experiencia. Además, quieren crecer. No te cortes a la hora de dar feedback constructivo. Lo necesitan. Como has podido ver, esta generación son los padres de la tecnología. Saben moverse entre dos mundos y si consigues fidelizarlos y hacerles crecer dentro de la empresa, ganarás en paz mental. Y antes de que te vayas, hazme caso y mira los links que te dejo aquí abajo que estoy segura que te van a ayudar a seguir creciendo como responsable de recursos humanos o líder de equipo. Recuerda suscribirte si no lo estás y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo. Pásate por aquí cuando quieras, que por vídeos no será. Desde Factorial estaremos encantados de seguir cuidándote y ofrecerte soluciones humanas para problemas humanos.